qué tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más en esta ocasión vamos a desarrollar el proyecto de un micrófono electric con la finalidad de que ustedes puedan jugar y hacer cualquier tipo de proyecto que esté en su mente bueno aquí tenemos el plano es como está diseñado espero que lo entiendan entonces vamos a pasar a la práctica no vamos a hacer en la placa de proyectos de la placa de ensayos todo este montaje bien continuamos materiales primero y nada más que es fundamental pues el transistor 2n 22 22 fundamental como tal pues el la cápsula electric o el micrófono ya tercero pues tendríamos la entrada o salida de audio que yo tengo aquí una entrada de jack para conectar luego de los parlantes de un pc bueno está adaptado ya luego pues vamos a necesitar también lo que son unos jumpers macho macho ya para hacer algunas conexiones después pues vamos a necesitar algunas resistencias en las cuales están en el plano pues en ellas tenemos las resistencias de de 10k ya tenemos también una resistencia de de 100k perfecto otra resistencia que vamos a necesitar es la de 470 ohms ya el condensador de 100 microforadios de electrolítico a 25 voltios a ver allí estamos y ya se puede diversar el condensador que va a amplificar la señal pues va a ser de 3.300 microforadios como tal está aquí ya este también necesitamos y finalmente pues un diodo led ya entonces vamos a trabajar continuar con el montaje lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro transistor de esta manera hacia mirando hacia nosotros la parte plana o donde están las letras vamos a ubicar en una parte de la protoboard o placa de ensayos ahora no quiere no quiere entrar perdón bien voy a acercarles un poco para que se pueda ver las conexiones que vamos haciendo espero que puedan ver ahí un poco ya en el plano nos dice lo siguiente vamos a continuar primeramente con la resistencia y el diodo led lo que está desde el principio de ver después de la fuente de alimentación 470 ohmios es la resistencia va a poner desde la línea positiva hacia un punto de la protoboard ya allí pues el negativo del diodo led va a ir hacia hacia el negativo de la alimentación y el positivo pues al punto de la resistencia donde se conecta perfecto ahora continuamos el emisor o es que es el pin 1 del del transistor pues va a ir a tierra o negativo ya lo puedo conectar acá arriba o también acá abajo que tengo las dos líneas no va a conectar hacia arriba se me hace un poco más visible para acá ya entonces tenemos allí conectado ya alimentación negativa al transistor luego vamos a utilizar la resistencia pues de de 100k que es esta le vamos a hacer un poquito una muesquita y así más o menos y esto le vamos a poner desde el pin 2 o base hacia el colector le vamos a conectar así entre los dos ya es como decir allí así pero yo voy a ubicar por lado de atrás perfecto vamos a ver cómo nos queda esto así nos queda ya desde la base hacia el colector una resistencia de 10k le vamos a utilizar también desde desde la línea de alimentación positiva hacia el colector es decir que vamos a conectar positivo hacia acá y pues aquí en el pin 3 va a entrar la otra punta de la resistencia quedándonos una conexión así ya entonces vamos a continuar luego en el lado desde la base sale un condensador que en este caso desde 100 micro foradios el negativo va a ir hacia el pin 2 ya y una y el positivo va a salir a un punto ya así por favor vamos a ver si se queda ya y la otra resistencia de 10k pues le vamos a poner desde la entrada del condensador de la pata positiva del asia déjeme ver hacia dónde va hacia tierra también ya perfecto entonces así es como vamos a conectar perfecto si si se puede ver no ya ahora la cápsula electric o el micrófono pues se va a conectar la pata positiva en una de las del nodo del condensador más la resistencia lo cual tenemos que hacer lo siguiente el positivo es el que está aislado del de la del chasis del electro y este es el negativo que está unido hay unas líneas de acá unidas pero no sé si se puede diferenciar ese es el negativo ya entonces se va a ir a tierra y el positivo va a ir a un punto de ello para ello voy a utilizar unos cables de jumper para utilizar en este tipo de conector ya vamos a ver que no se choquen de repente perfecto entonces para mí el pin positivo es el verde es este de aquí el que va acá y el otro va a ir a tierra no allí ajá bueno espero que me vayan entendiendo y pues tenemos desde el pin 3 que es del transistor o el colector vamos a sacar un punto de aquí y vamos a sacar un punto de aquí para que le conectemos al condensador electrolítico que tenemos acá va a sacar así una parte por aquí ya entonces desde el mismo pin 3 del transistor vamos a sacar un punto acá y en este pues vamos a ubicar el condensador la negativo el negativo va a ir hacia el el punto del cable y el positivo es la salida positiva de la audio entonces vamos a continuar vamos a conectar entonces este es el cable de entrada del jack entonces este como es salida de audio pues ya dijimos que va a ser el pin positivo del condensador va a ser salida de audio ya allí y pues el otro va a ir hacia tierra o hacia gnd bien pues chicos lo que vamos a utilizar como salida de audio va a ser estos parlantes de cpu como pc que digo yo ya esto lo vamos a conectar a la alimentación y el otro va a conectar en el jack lo que es la salida de audio entonces vamos a ver si le ubicamos un momento por aquí bien chicos ya vamos conectando allí espero que no se salga nada porque si se sale algo toca volver a armar bien lo siguiente es pues entrar a alimentación con la corriente entonces vamos a voy a retroceder un poco esto ya allí pues yo le utilicé 5 voltios de una fuente de cpu de que rescate ya entonces vamos a poner de allí gnd pues no 5 voltios gnd otra de 5 voltios bien lo que vamos a hacer es pues un poco mover para acá ya se escucha un poco y vamos a encender a ver si enciende la luz piloto encendió todo está bien conectado ahora vamos a probar bien chicos entonces vamos a ver lo que toda la conexión que hemos hecho pues vamos a ver si probamos el sonido lo que va a hacer es sin interferencia aquí pero vamos a ver que pasa no pasa nada ahorita lo que queremos es probar hola 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 bien chicos este es el audio original de lo que estamos haciendo la prueba del micrófono electric entonces espero que se pueda escuchar de mejor manera hay interferencia por lo tanto yo estoy un poco hacia abajo escondiendo el micrófono para que se pueda escuchar este es el sonido tal como está y voy a mover el móvil para que ustedes puedan ver las conexiones un poco mejor y más cerca entonces pueden escuchar esa poquita vibración que hay es por la interferencia que estoy un poco cerca del micrófono pero si yo hago un tapado va a empezar a sonar así entonces si me voy a entender ya hay varias cosas que pueden corregirse eso depende de ustedes esto es lo que queríamos saber pero voy a girar el móvil para que se puedan observar lo que estamos haciendo o lo que se hizo aquí es donde está el micrófono hola 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 hol se puede escuchar gracias a ustedes